Batallón de Varela Batallón de Varela, soldados, pozo de Vargas Sable en mano, escuadrones, palentreveros Carabina en la espalda, gauchajes, toquias de cuello Sable en mano, escuadrones, gauchajes, palentreveros Batallón, cazadores, bravos riojanos Por derecha e izquierda, soldados, forma en el cuadro Batallón, cazadores, soldados, bravos riojanos Atropello Varela, huyotaguada Vero alzón de esta zampa, gaucha que ya vuelve en cara Atropello Varela, gaucha que huyotaguada Vivan los santiagueños, viva tabuada Bayonetas, caladas, soldados, bazo de cargas Vivan los santiagueños, soldados, viva tabuada Batallón de Varela, pozo de Vargas La despedida es corta, paisanos, la ausencia es larga Batallón de Varela, paisanos, pozo de Vargas Batallón de Varela Batallón de Varela Batallón de Varela